¡Ey, ey, ey, ey! ¡Stop, bro! ¡Stop! ¿Estás cansado de perder? ¿Estás cansado de siempre quedarte en el mismo rango? ¡Hey, hey, hey, brother! ¡Para, para, para, para! Amigo, te tengo la solución. Y sí, gente, es la solución para que esos tanques sabios que ya no te funcionan... ¡Ay, brother! ¡Ay, brother! Si te entiendo yo, no te entiende nadie más. A ver, amigo, te doy la solución, te doy la guía con la que vas a evolucionar... ...y con la que vas a subir de rango y vas a superar a todos aquellos que te impiden subir de rango. Amigo, 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 quédate hasta el final porque se viene la guía de Akai, brother. Así que, ¡comencemos! Y ahora sí, que te pasemos con la pasilla. Y vos seguramente te estás preguntando, pero M1, yo no sé tirar ni una habilidad, boludo. No sé tirar ni una habilidad y me voy a quedar estancado toda la vida. ¡Hey, hey, hey! ¡Para, para, brother! ¡Para! Para un momento, bajo un cambio. Bajo un cambio porque acá estoy yo. Llegué yo y te voy a enseñar a usar Akai, brother. Así que pasemos con la pasiva. ¡Jo, jo! Y volvete un pro. Y arrancamos con la pasiva, gente. ¿Pero qué hace la pasiva, brother? Vos seguro te preguntás, ¿qué hace la pasiva Akai? Bueno, gente, cada vez que usas una habilidad, Akai genera un escudo que dura 4 segundos. Uy, amigo, uy, amigo, que este escudo te va a salvar de varias. Hace mi caso, recordá que la pasiva genera un escudo, uff, recordálo. Tenerlo presente siempre, siempre. Y hablando de la pasiva, si Akai usa alguna habilidad e impacta contra algún enemigo, le deja una marca causándole un daño adicional con sus ataques básicos. Y bueno, gente, arrancamos con la primera habilidad. Y bueno, gente, ¿qué hace la primera habilidad? Y bueno, prácticamente, Akai salta para adelante, o sea, para la dirección que vos estás apuntando. ¿Y qué es lo que hace? Salta para adelante, pero si impacta contra un enemigo, lo levanta, lo suspende en el aire por 0.5 segundos. Pero eso no es todo, amigo. Sino que Akai, si choca contra un enemigo, da un mini saltito que vos lo podés direccionar para el lado que más te convenga. Así que, brother, esta habilidad es vital. Es vital para hacer sus combos, pero eso viene más adelante. Así que, continuemos. Y bueno, gente, y ahora pasamos con la segunda habilidad. Pero, ¿qué hace la segunda habilidad, brother? Y bueno, gente, la segunda habilidad de Akai, prácticamente, si pegas un salto encima de un enemigo, no solo le haces daño, sino que lo ralentizas en un 30% por 2 segundos. Entonces, gente, ya sabemos lo que hace. La primera habilidad, la segunda habilidad, y falta decir qué hace la ulti, brother. Y bueno, brother, acá pasamos con la última habilidad. Pero, gente, esta es la habilidad más importante de Akai. Lo puedes tirar bien o lo puedes tirar mal. Eso ya te define si sos un manco o sos un bro. Bro, sos el más pro. El ídolo, el ídolo atrado por todos tus brothers. Así que, brother, atención, atención. Cuando Akai activa la última habilidad, se deshace de todos los efectos de ralentización que tenía encima, y gira durante 4 segundos, infligiendo a todos los héroes enemigos. O prácticamente, a todo lo que está alrededor de él, si es que los impacta, les va infligiendo daño constante. Uy, amigo, pero es que esta habilidad lo puedes usar bien o lo puedes usar mal. Porque, amigo, brother tiene varias combos Akai. Y la verdad que esta última habilidad, si la sabes usar, vas a ser el deus. El deus, el más idolatrado por todo el mundo. Literal, eh. Te puede llevar a la gloria. Así que, comencemos con el combo. Pero, antes del combo, te recomiendo sus emblemas y el equipamiento y llevarlo de jungla, amigo. Haceme caso que te va a rendir al 100%, eh. Y, bueno, gente, y ahora vamos con el combo. Bueno, gente, el combo prácticamente es sencillo. Le tiras primera, te acomodas para una posición cómoda tuya, lo enrojas contra la pared, lo llevas a tu torre, o lo metes contra tus aliados, brother. Así que, ojota, eh. Ojota, que este héroe está rotísimo. Y mira, 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 na, 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 na. Amigo, este combo no zafa a nadie, bueno. Acepto que alguien tire un parpadeo y sea más rápido. Pero, bueno, gente, no pasa nada, hija. Y para finalizar, brother, un dato a añadir a todo esto es que este héroe se está usando en todo el alto elo. Sí, gente, no es broma. Se usa en torneos, se usa en alto elo, brother. ¿Y por qué no lo vas a usar vos para subir de rango, brother? Amigo, te recomiendo usarlo, practicarlo. Y, brother, nos vemos en Gloria Mítica. Y ahora sí, gente, si te gustó el video, deja tu like. Comenta a ver qué te pareció la guía. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. 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 Gracias.